Camaradas sean bienvenidos a otra aventura más Otro video de pesca más Y pues nada, aquí estamos Vamos directo al sauna, ya está el compa Mayo Y Bianca nos acompaña, mi compa Pulpo Fishing, saludos Venga, aguanta, aguanta Pulpo, aguanta Y bueno pues, camaradas, tenemos que quitarnos los tenis Ya que Nos vamos a meter Nos vamos a meter al mar Y pues nada, aquí está el compa Pulpo Le hice una broma telefónica al viejón Nos acompaña a pescar el viejo Nomás aguanta, nomás aguanta No viejo, mira, sin llevadera ya Ya sin llevadera Aquí estamos al siempre, ve Se va a poner bueno esto, no se vayan Viva la pesca Viva la pesca Estás loco Muchistosito, hijo de la chingada Muchistosito, cabrón Atrévete, atrévete nomás Vamos a ver Eh, no, ya estuvo, ya estuvo Buenas tardes señor ¿Cuánto vende la gallina? ¿No la vende? No Ya están buenas para el caldo ¿Ah? Argo ni la foca Plebe, hay mucha alga aquí Plebe Hay mucha alga No, no hay piel Feliz Navidad Feliz Navidad Mi compañero La foca Ya mi compa El tocino voy Venga papá Nos dirigimos al sauna Se va a poner muy buena esta pesca Vámonos Y una beluga Me llena jodobada Ulfo tiene el culote de doña Ahí está Aguanta, déjame subir Porque yo soy el gordo Chavalos Aquí está el restaurante La Puntilla Todavía es carnaval Mañana se termina Y la gente ahí disfrutando Que onda gente Saludos El próximo video Se va a tratar de la esclavitud De los remadores Feliz Navidad Feliz Navidad Dale, dale, dale Ay güey Está toda enviada La gorra Acabamos de entrar al sauna Vamos a ir hasta allá Hasta el fondo Allá están los parquitos Y pues nada Venimos con toda la fe Y con toda la actitud Nomás que ahí se nos Ahí están los esclavos remando Los esclavos ¿Qué estás comiendo, mayo? Negrito Nada, no, vea A ver, mi compa La Foca El vato es buzo Profesional Y dice que me va ahorita Un ostión Que quito de ahí Del pilar Vamos a ver Si es cierto el viejo A ver, papá Lo masqueroso Dice el mayo Mira, un ostióncito Recién sacado ¿Te lo va a comer? A ver, cómetela No mami, güey Que loco Que buen ostión Que buen ostión Sabor a diésel ¿A puro diésel o qué, güey? ¿Qué traes tú? Está vomitando el pulpo A ver, güey Parece lobo marino El pulpo, güey Ahí está el diésel que no se raje Me voy a chungar un pinche Hostión, salgo la diésel Pero que está chorriendo esta sanguasa, que asco No, 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 vamos, vámonos Jálese, jálese Dale, dale, dale Trae pesca, trae pesca Está chiquillo, está morrito Ahí ha blanqueo el toro, mira Y bueno pues camarada Aquí tenemos la primer captura del día Un torito, como de medio kilo Ay, el niño ¿Cómo le hace, güey? Vamos a liberar, venimos por par, güey, la neta Está muy calmado el pique, pero Vamos a ver si sale algo mal, güey A ver, vamos a proceder ¿Cómo le hace, güey? Vamos a liberarlo, plebel Torito de esta Venga Venga No, no, la neta es que todo lo hace Sí, es toro Pero está grande, ¿no? Viene la foca prendida, plebel Le está quitando Olivia Machín, güey Ya tiene ratillo peleando con él Esperemos se logre ¿Se soltó o qué, güey? Están las líneas de los chavos ¿Se robaron? ¡Se robaron, güey! Tranquilo, 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 Darwin Tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está, ahí está, tranquilo Ahí está, ahí está, ahí está Tranquilo, Darwin 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 Espérate, espérate, cánsalo, güey Tranquilo, tranquilo Tranquilo Cánselo, güey Es bueno, mami Para el mundo, para el mundo Mira, papá Mira, mira Mante, 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 mante Espérate, porque va a correr ahorita que te vea Tranquilo, plebe Ya está, ya está Viene bien comido Ya, ya se cansé No, 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 espérate Me hacía un colado, güey Colado Hola, ña, ña Mira, güey Pero ese le va a dar color Espéralo Qué estúpido eres, Darwin Agárralo de las agallas De las agallas Ahí está Felicidades, compadre, güey Chócala, chócala Venga, papá Venga, dos ganas ¿Qué les dije, papá? Mira, en el pargo, güey No, mami Ya no lo suelta Ya se chingó, güey Al suelo, aquí a la caña Venga, su madre, vea, no, mami El pargón que sacó mi compa Victor Delgadillo, güey Pinche pargo Como unos 3 kilitos Venga, muestra a ella de racita Bucana Fishing, viejo Mira, no, mami Ay, papá, antla Tus hijos vuelan, mira, no, mami Un hola, niños Hola, niños Hola, niños Hola, niños Eso Venga, plebe Felicidades a todos A mi compa Poca, felicidades, viejo Eso es todo, compadre Hay que liberarlo Pero hacemos con la liberación ahí, compadre No, mami Qué chingón está Venga, papá Venga Todo, mi compadre A ver, a ver, cuenta Cómo estuvo esa, compadre Ah, es que llegamos temprano Madrugamos Sí, amor Madrugamos Yo y mi cuñado Y nos metimos abajo Aquí abajo De pizza Sí, amor Y estábamos sacando pargos Y empezó a subir la marea Y llevábamos poco Nomás habíamos desayunado Ya teníamos un ámbito Y le iba a mi cuñado Vámonos, mi hijo Vámonos Pero ya no salíamos Nos tuvimos que esperar Como a mediodía Hasta que bajara la marea Y de hecho, si ira Por ejemplo, si te metes allá adentro Ahí si pura madre sale, güey Si sube la marea Es todo lo que sube eso negro, ah, tú, foca Hasta ahí, hasta ahí sube Así sube, así sube el pinza, güey No, está cabrón, güey Ya, que el pinza así sube Y tú, Pulpo, algo Alguna pesca increíble que hayas tenido Sí, déjate, cuento Ok Mejor día, nunca que he tenido ¿Cuál viene siendo tu récord de pescado, güey? El más grande que has sacado, güey? Ah, sí, yo recuerdo Fue cuando Oye, Pulpo, ¿y te gustan las mujeres o los hombres? A mí me gustan los... Siento a mis esclavos Les dije, tengo una hora despidiendo el video Les dije, déjenme despidiendo el video Ahí está el pargo, ya Muestra, no, prensa La pesca, este Estuvo muy tranquila, la verdad Sabe unos cuantos toros ahí Y unos pargos muy chiquitos Que la neta no grabamos El pulpo por ahí sacó un mero de 3-4 kilos Que tampoco grabamos Hay que conservar la especie Y pues nada, plebes Ahí está el parguito muy rifado Felicidades, compa Es todo Me despido de todos ustedes Muchas gracias por quedarnos hasta el final Denle like Los que ya están suscritos Activen la campanita, plebes Nos vamos, plebes Desde el bonito video puerto de Mazatlán Yo y su compa El Bucana de Fishing Channel Y que... Viva la pesca Águenos ¡Vámonos! ¡Vámonos!